Llegamos a Cancún. La verdad está muy bonito este hotel. Mi amiga Mayrani, mexicana, y su noviosa. Acabamos de pedir nuestros tacos. Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Andy Viajera, una mexicana viviendo en Inglaterra, pero en este momento en México. Pues les platico que el día de ayer llegamos a Cancún. Hicimos un viaje muy largo. Como ya pudieron ver en el video anterior, volamos desde el aeropuerto internacional de Manchester hasta el aeropuerto de Cancún. Aquí vamos a estar aproximadamente una semana. Y bueno, también les quiero mostrar el hotel, que la verdad está muy bonito. Y esta es la segunda ocasión en la que nos hospedamos. Se encuentra en el corazón de Playa del Carmen. A unos segundos de Coco Bongo. Y también, bueno, el día de hoy iremos con unos amigos para que vengan con nosotros. Porque estoy segura que nos la vamos a pasar muy bien. A pesar de que tuvimos jet lag, estamos cansados, traemos el horario de Inglaterra. Venimos con la idea de que vamos a disfrutar, a pasárnosla súper bien. Y pues a dejar el cansancio a un lado. Así que estén interesados, vengan con nosotros. ¡Este día! Pues bueno chicos, esta es la vista que tenemos desde nuestra habitación. La verdad está súper bonito. Les recomiendo este lugar. Y al más al ratito, si tengo oportunidad, les voy a estar grabando más sobre las instalaciones de este bello hotel. Vean nada más esta belleza. ¡Qué vista tan más impresionante! La verdad está muy bonito este hotel y no está muy caro. O sea, está a un precio accesible. Y como les comenté, se encuentra en el corazón de Playa del Carmen. Vean. Por allá está Stuart. Hola amigos, pues ahorita ya nos encontramos en Sensi Beach. Y como pueden ver, estoy aquí con unos amigos. Ella es mi amiga Mayrani, mexicana, y su novio Sam, de Inglaterra. Y pues, digan salud. ¡Salud! Nos acaban de traer dos piñas coladas, salud. Con alcohol. Con alcohol, porque la otra no tenía, o no me sabía. Porque la otra no tenía suficiente. Amigos, seguimos aquí en el bar, en Playa del Carmen. Si no más recuerdo, se llama Sensi. La verdad está súper bien ambientado. Me encanta el clima. Y bueno, vean esta vista. Bellísima. Aquí vengo con mi esposo y mis amigos. Nos vamos a ir a bañar, porque nos vamos a ir a comer al ratito. Vean qué buen ambiente hay. Chicos, venimos a Don Cirlon a comer taquitos. Estamos aquí. Oh, ya tengo una masca. Venimos con mis amigos a comer. ¿Qué guapas? Hola, gracias. Gracias. Bien, amigos, aquí está la carta de todo lo que pueden pedir. ¿Vas a comer maíz, queso? Un bantor, de maíz, y queso. Solo hay maíz. Y un bantor, y un bantor. Y un bantor. Y un bantor. Esto es lo que pidieron Stuart y Sam. Unos, 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 con frijoles rancheros. Bueno, acabamos de pedir nuestros tacos. Y por ejemplo, aquí también ya tengo mi agua de horchata. Todos pidieron tacos de Pastor y Cirlón. Y vamos a ponerle un poco de salsa, como buena mexicana. Gracias. Vamos a traer nachos y limones. ¿Qué te pediste, Mayrani? Dos de maíz, uno de harina. Súper bueno. ¿Ves de Cirlón? Provechito, provecho. The next day. hola amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les platico que ahorita vamos a ir a desayunar, pero nos despertamos un poco tarde, entonces ya no alcanzamos el buffet, y iremos al centro a ver qué comemos por allá. El día está súper agradable. Vean como 27 grados centígrados. Afortunadamente ya pudimos dormir mejor. Les comento que ayer tuvimos el jet lag, eran las 3 y media de la mañana, y yo despierta. Pero bueno, ayer nos cansamos mucho, así que hoy pudimos dormir, bueno, más bien ayer pudimos dormir muy bien. Ahorita nos iremos a desayunar, y les estaré mostrando más. Bueno amigos, les voy a estar enseñando un poquito de las instalaciones del hotel donde nos hospedamos, así que vengan conmigo. ¡Gracias! Miren, por allá está el bar, y luego, literal está la alberca, y alrededor están las habitaciones. Está muy pequeño, pero la verdad muy a gusto, muy acogedor. Por acá está el jacuzzi, y luego, por acá está el restaurante bar. Vean. Y por allá está la entrada y la recepción. Amigos, nos encontramos aquí afuera del mercado Playa del Carmen, que estamos buscando fruta y jugo, a ver qué encontramos por aquí. ¡Vengan con nosotros! Venimos a desayunar a este lugar, y tienen todo, desde desayunos, bebidas, comidas del día, hamburguesas, etc. Vean chicos, frente a nuestro hotel, se encuentra Coco Bongo, de Playa del Carmen, la verdad, estamos muy bien ubicados. Aquí está, estamos entre la 10 y la 12ª avenida, y vean, así es como luce, es viernes, viernes 20, ¿qué? 27, y si, 27, 28, no, 26 de noviembre. ¿Qué? 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 Estamos aquí afuera de una casa de cambio, y la verdad está muy caro el tipo de cambio, queremos cambiar libras, y ahorita la libra está en 29 pesos, 29 pesos es una libra, pues bueno, vamos a intentar en otro lugar. Amigos, nos estamos acercando al mar, para serles honestas, no hemos venido al mar apropiadamente. Vean qué bonito. Vamos a tocar el agua, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico está! Chicos, ahorita estamos pasando por la zona hotelera, frente al mar, aquí en Playa del Carmen. Vean, la verdad hay hoteles bonitos, no tengo idea el precio que tengan. Nuestro hotel está relativamente cerca, cinco minutos caminando desde el, desde aquí de la playa, pero estos supongo que sean un poquito más costosos, debido a que están frente al mar, pero aún así, este, es cuestión de buscarle, para conseguir buenos precios, y buenos hoteles. Oigan, y para los que no sepan, les comento que invierno es la temporada alta, aquí en Playa del Carmen, supongo que está en toda la Riviera Maya, debido a que los extranjeros se vienen para esquivar, o saltarse el frío invierno de sus países, y bueno, ahorita el clima está muy bien, estamos a como 27, 28 grados, 20 grados, a que si vienen en verano, la verdad, las temperaturas suelen ser muy altas. Esta es la segunda ocasión que vengo con Stuart, aquí a Playa del Carmen, la primera vez venimos en verano, y la verdad, sí está haciendo un calor horrible, como arriba de 35 grados, pero ahorita está muy bien, la verdad, sentimos que es verano, porque venimos de Inglaterra, y de hecho, hoy, precisamente hoy, está nevando, y bueno, agradecidos con la guida, por este regalo, de estar en la playa una vez más. Vean, masajes, 2 por 36 dólares, que rico. Vean amigos, el ferry que está allá, es el que va a Cozumel, o sea, hace las transportaciones de Playa del Carmen, a Cozumel, y allá está el puerto. Chicos, de aquí es donde nos estamos hospedando. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós, güey! Bueno, esta es la vista desde nuestra habitación, vean qué bonita, ahí está la alberca, la verdad, me encanta la arquitectura de este hotel, te sientes como en la selva. Chicos, creo que no les he enseñado el cuarto de hotel, vean, es este, bueno, está un poco tirado, pero ignoren, por acá estoy yo, aquí está el baño, y por acá está la recámara. La verdad, tenemos muy bonita vista, la cama está bastante amplia, y esa ventana da a la calle, y bueno, por acá está Stuart, que acaba de brincar a la alberca. vean qué rico.